molestando jambalio se abrieron la cortezuela pestaños salió lento al igual que de capra le llama rápidamente por el centro jambalio se va la punta por una cabeza en el segundo lugar se le viene acomodando por fuera galegaire macabeo temprano está en el tercero en el cuarto lugar afuera se acomodara iris lady dejaron el poste de los 800 metros galegaire se va la punta un cuerpo macabeo por la parte de afuera está segundo jambalio tercero decidí está cuarto después va quedando nupay con iris lady masatra va quedando también el pestañeo ventitero del primer cuarto de milla se defiende por medio cuerpo galegaire afuera macabeo lo busca nupay tercero jambalio la tortilla por dentro se acomoda en el cuarto lugar entran en la recta final galegaire está en problema por la parte de afuera viene atacando nupay con macabeo después viene acomodándose pestañeo en los últimos 250 macabeo en el centro va dominando la carrera el segundo lugar se le aparece pestañeo afuera está nupay se pegó a la tabla siempre macabeo con dos cuerpos en el segundo lugar pero avanzando pestañeo macabeo está por delante ganó macabeo siempre sobre pestañeo después llega nupay ya matra gali gai con palare más atrás llega miraflores en el último caminando dixie dídeo dídeo Gracias.